Viernes pasado, investigadores del CTI de la Unidad de Delitos Ambientales de la Fiscalía llegaron al relleno sanitario de Doña Juana a tomar muestras y registros de lixiviados y del manejo de basuras. Esto en una investigación abierta, luego de las protestas de los vecinos del relleno y de la publicación de un informe de Noticias Uno sobre la concentración por encima de lo permitido de materiales tóxicos y cancerígenos en los lixiviados tratados en el relleno. Pero ahora, a la cabeza del ente investigador está quien fue hace siete años el representante legal de uno de los consorcios que perdió la licitación para la operación del relleno. En 2010, Néstor Humberto Martínez ofició como representante legal del consorcio Promesa Sociedad Futura Ecoparque, uno de los oferentes que estaba en la puja para ganarse el contrato con valor de 230 mil millones de pesos en la alcaldía de Samuel Moreno. Y como tal, asistió junto con Jaime Lombana, quien hacía parte del equipo jurídico de este consorcio. Incluso, durante la accidentada audiencia de adjudicación, el abogado Jaime Lombana se salió de casillas y le pegó un coscorrón al representante legal del consorcio ganador. Y que hoy está en problemas con la fiscalía. El compañero de Lombana, Néstor Humberto Martínez, trató de calmar sus ánimos. Como representante legal del consorcio descalificado, Néstor Humberto Martínez, al otro día de la adjudicación, denunció en medios lo que él consideraba como anomalías alrededor del proceso. Es que lo que ocurrió ayer, Gustavo, fue un hecho absolutamente sordido. Yo no tengo recuerdos de algo igual en la historia de la contratación pública en Colombia. El proceso solicitatorio fue muy debatido por los oferentes por sospechas de parcialidad a favor de un consorcio. Hoy como fiscal, Martínez Neira investigará al consorcio rival de su cliente. ¿En qué caso se va a tener que declarar impedido usted si llega a ser fiscal general? No tengo ningún familiar que esté encauzado por la Fiscalía General de la Nación y no conozco ningún cliente que tenga ningún encauzamiento en la Fiscalía General de la Nación. Cuando iba a ser elegido, el fiscal no reconoció impedimento.